Y ahora te cira y les canta cumbia Pues sin querer y sin soñarlo siquiera Como al cerrarse la puerta un día de primavera Yo nunca lo pensé Pues sin querer fue mi primera vez Hoy vuelven los recuerdos, recuerdo las estrellas que tú me hiciste ver Pues sin querer fue mi primera vez Hoy vuelven los recuerdos, recuerdo las estrellas que tú me hiciste ver Por favor despacio que es mi primera vez No vayas tan a presa, detente vida mía que me puedo asustar Por favor despacio no me apague la luz Que en este primer viaje, ay yo quiero gozar Por favor despacio que es mi primera vez Ya diviso las nubes, las estrellas también Por favor despacio que es mi primera vez No toque su palanca por favor, ay que nerviosa estoy Por favor despacio no me oprime el botón No toque su palanca por favor, ay que nerviosa estoy Atención amigos, en este momento estamos sobrevolando la ciudad de Lima, Perú Abrochanse los cinturones porque se aproximan turbulencias Debido a la presencia de Shashira y su banda show en este delicioso viaje Por favor despacio que es mi primera vez No vayas tan a presa, detente vida mía que me puedo asustar Por favor despacio que es mi primera vez Que en este primer viaje, ay yo quiero gozar Por favor despacio que es mi primera vez Ya diviso las nubes, las estrellas también Por favor despacio no me oprime el botón No toque su palanca por favor, ay que nerviosa estoy Por favor despacio no me oprime el botón No toque su palanca por favor, ay que nerviosa estoy Por favor despacio con cuidadito señor Me vienen los mareos, ay siento que me voy Por favor despacio que es mi primera vez No vayan tan a prisa, ay detenga este avión Por favor despacio que es mi primera vez Por favor despacio con cuidadito señor Me vienen los mareos, ay siento que me voy Por favor despacio que es mi primera vez No vayan tan a prisa